ustedes saben que me quieren imitar pero yo soy el mejor ustedes se tiran de ahí y me voy a tirar de acá yo soy el más loco aquí, le sigue el mal para mí, Robert, que se va de detrás ustedes verán que me voy por aquí mismo corriendo, me voy a tirar de allá ah pues dale dale papi que esto va para YouTube dale que me fui me voy desde acá oíste desde ahí abajo dale 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 que está grabando mira ahí, mira papi, tú lo sabes, aquí estamos yo y Robert, los mejores, el dúo de donde sea, para donde quiere que los tiremos desde aquellos edificios de arriba los tiramos papi ajá, de allá de allá los tiramos papi, estamos en Pajardo, aquí en Miami Beach ahí está a ver el mandingo vamos a ver cómo va el mandingo en el mandingo luego bijvoorbeeld vamos a ver 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 Gracias.